Tan dentro de mi conservo el calor que me hace sentir, conservo tu amor Tan dentro de mi no puedo vivir, muriendo de amor, muriendo de ti Como buscan las olas la orilla del mar, como busca un marino su puerto y su hogar Yo he buscado en mi alma queriéndote hallar, y tan solo encontré mi soledad A pesar de estar lejos, tan lejos de mi, a pesar de otros besos, quizás Wendolin Aún recuerdes el tiempo que aquel nuestro amor, aún te acuerdes de mi Wendolin, se quiebra mi voz al nombrarte, mi mirar se nubla al recordarte Y pensar que en dos manos, un día, se unieron dos almas Y de aquello de ayer, ya nada quedó Aún recuerdo aquel ayer, cuando estabas junto a mí Tú me hablabas del amor, yo podía sonreír Aún recuerdo aquel amor Y ahora, te alejas de mí Le pedí tú al silencio, que me hable de ti He vagado en la noche, queriéndote oír Y al murmullo del viento, le he oído decir Tu nombre, Wendolin